La Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022 se realizó del 22 al 24 de agosto en la Universidad de Guadalajara. Tras tres días de actividades, se clausura la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe 2022, evento organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Universidad de Guadalajara y el Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos de las Naciones Unidas, ONU Hábitat, donde se reunieron personas especialistas, representantes de gobiernos locales y nacionales, academia, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para abordar diferentes temáticas sobre desarrollo urbano sostenible. La Cumbre tiene el objetivo de promover espacios de diálogo, colaboración y aprendizaje de manera colectiva entre todos los actores de la sociedad, a fin de contribuir con el desarrollo de herramientas, metodologías urbanas, políticas públicas y soluciones para la implementación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS y la nueva Agenda Urbana en la región. La Cumbre 2022 reunió a más de 3.000 personas, quienes participaron en los paneles de discusión, conferencias, conversatorios, mesas de diálogo, eventos paralelos y exhibiciones culturales y fotográficas en diferentes espacios de la Universidad de Guadalajara. Durante el evento protocolario de cierre se presentaron algunos de los resultados obtenidos tras estos días de actividades y diálogo en materia de movilidad y transporte, gestión integral de ciudades, desarrollo de vivienda, seguridad ciudadana, equidad de género, integración de migrantes, economía circular y resiliencia, entre otros temas. En la clausura del evento internacional se contó con la participación del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard de Casa Hubón, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Marta Delgado, el rector de la Universidad de Guadalajaro, Ricardo Villarreal Omelí y el coordinador general de la CICALC, Héctor García Curiel.